Oración a la Sagrada Familia propuesta por el Papa Francisco Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra plegaria. Amén. Jesús, María y José, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, María y José, asistidme en mi última agonía. Jesús, María y José, con vos descansé en paz, el alma mía. Oración a la Sagrada Familia